Esta mañana, ahora sí, vamos a dar paso a nuestro compañero de labores, Alan Leiva, que ya se encuentra en algún punto de la ciudad. Mi querido Alan, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Yane, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, televidentes. Muy buenos días. Buen inicio de semana a todos y a todas. Nos encontramos en Puerto Bolívar. ¿Qué hacemos acá en Puerto Bolívar, como se le denomina? Estamos porque queremos hablar algo de lo que significa este puerto, que es uno de los más importantes que tiene nuestro país. Está de fiestas. Además, hoy se celebra en la fundación de Puerto Bolívar, 134 años. Y por acá lo que podemos observar es el trabajo de los porteños, lo que los identifica a ellos en este costado, en estas imágenes que está haciendo don Vinicio Vega, que es la pesca. Acá hay cientos de familias que se dedican a este tipo de actividad en el mar. Allá podemos apreciar uno de los barcos que está saliendo ya a su faena rutinaria. Y también acá, a la derecha, se gira un poquito, don Vinicio. Podemos observar un remolcador, que es los que traen a ese tipo de barcos que está allá atracado, acoderado, anclado en uno de los muelles de espigón, trae para que lleve banano y traiga productos también acá a este puerto. Son características de los porteños, lo que se evidencia en lo que significa la productividad. El 30% de la producción bananera de nuestro país sale por Puerto Bolívar, precisamente. Entonces, son dos actividades que caracterizan a los porteños. El trabajo en los muelles, por la producción bananera, y también el trabajo pesquero artesanal y también a gran escala, porque también se puede decir que hay bolicheros que realizan esa tarea. Hoy habrá el desfile estudiantil por las principales calles y avenidas de la ciudad y también la sesión solemne. Déjenme ver si converso con uno de los porteños acá, venga, que se ha venido a ver el mar, porque más tarde, más tarde ya de conversar tendremos la oportunidad de conversar con un historiador de lo que significa Puerto Bolívar. Mi amigo, buenos días, ¿cómo está? ¿Usted es porteño, porteño, porteño? Sí, vivo en el puerto. ¿Pero es de Puerto Bolívar, nació en Puerto Bolívar? Sí. ¿Cuántos años, hace cuántos años nació usted? Yo tengo el año 56. En el 56, ¿cómo era el malecón en el año 56, se acuerda? Aquí no había nada, solamente había ya, eso que se ve ahí nomás, que ahí se embarcaban las embarcaciones. ¿Cuántos vapores de esos habían antes? ¿Vapores de cómo? ¿De los que llevaban la gente a Guayaquil? Sí, había como unos 4, 5 vapores, algo así, me recuerdo yo que había eso que se iba a... ¿Cuántas veces viajó a Guayaquil por mar usted? Por mar no, no viajé. ¿Nunca viajó? Yo no viajé, solamente por tierra nomás. ¿Y el muelle, el muelle, cómo era por acá en ese tiempo? En ese entonces no había, había solamente el de aquí, nomás había que habían principiado a hacer, ese que viene ahí, no me habían principiado a hacer, y ahí hicieron dos, y después, con el tiempo, ya hicieron para allá. ¿Se acuerda del muelle que había acá, donde venía a dejar querosene los barcos también? Sí, claro, pero... ¿La bahía quedaba más adelantito? Sí. Ah, eso ya es cosa de años atrás, casi ya no recuerdo mucho. O sea, yo soy más viejo que usted, en buen sentido de la palabra. O sea... Yo no acuerdo de ese muelle. Sí. Yo tengo 52. Yo tengo 62. ¿Debe acordarse más a usted entonces? Bueno, si no es que casi poco, no trabajas, no trabajas. ¿Qué apellido es usted? Yo soy Reyes, Alejandro Reyes. Reyes, ¿los apellidos autóctonos de Puerto Bolívar, Cacao, Valiente, De la Cruz, Cruz, Chero? Esos son, esos son aquí, Los Crucheros, Los Cacao, Ramírez, De la Cruz, esos son los legítimos de aquí, de Puerto Bolívar. ¿Vinieron de Puna, de la isla o son de aquí? De la isla de Puna y de la isla de acá también, también vinieron de la isla, todos vinieron allá. ¿Su nombre cuál es? Reyes, Alejandro Reyes. Alejandro Reyes, muy gentil, don Alejandro, muy gentil. Muchas gracias. Uno de los porteños nacidos en Puerto Bolívar, lo que nos ha dicho parte de la historia, lo que significa este símbolo de producción para los orenses y para los ecuatorianos. Reitero, actividad de pesca, actividad bananera y también turismo, también se dedican al turismo, lo que significa el trabajo en el manglar, recolección y extracción de conchas, camarón, cangrejos, todo ese tipo de actividad realizan los porteños. Están de fiestas, 134 años de parroquialización. Así que hoy estaremos dialogando, ya nos estamos yendo a la casa de uno de los colegas nuestros que se dedica a la historia. El chavito, si saben de quién estoy hablando, más adelante les comunico con quién es. Vuelvo a estudios momentáneamente, Janet, yo me retiro desde este muelle, voy a tierra firme y con más información. Adelante, por favor. Adelante, por favor.